muy buenas titanes bienvenidos a un nuevo vídeo hoy toca vídeo de entrenamiento hoy toca una pirámide hacemos 10 minutos a un ritmo 10 minutos otro ritmo mantenemos 20 minutos al ritmo más fuerte y luego volvemos a bajar al ritmo anterior y al mismo ritmo que vamos ahora 60 minutos de ejercicio son las 3 de la tarde os iré poniendo como siempre los ritmos por aquí abajo un minuto y medio para meter los otros 10 minutos de cambio rápido la verdad que habrán ahora sobre 17 18 grados de temperatura más buena para correr que a gusto se va o qué bien ya pita para cambio 406 423 10 minutos vamos a aumentar un poquito más la diferencia de la pista de atletismo que hice en el otro día es que aquí pues estas rotondas te cortan el ritmo pero bueno intentamos mantenerlo después y ya está me había ido hacia aquí hacia hacia la avenida del mar porque en tres minutos me toca ya el cambio a los 20 minutos rápidos creo que tocaba entre 353 y 403 y para que no me pilla y el casco urbano del grado prefiero por aquí así bordeo y no no me pilla tanto corte a ver si podemos meterlo bien hoy no he comido comeré cuando vuelva algo para recuperar porque no quería salir hinchado de tripa como me pasó el miércoles 15 segundos para el cambio ahora en el cambio este de 20 minutos no me voy a grabar porque quiero mover bien los brazos llevar bien la respiración pero vamos a tener y ya luego os cuento venga 20 minutos 352 403 vamos a ponernos ahí y al lío vamos a ponernos ahí ¡Vamos a marcha! Luego vemos si ha entrado, yo creo que sí, hay que apretar, venga, sigo, sigo. Unos segundos ya, para los últimos diez minutos, y ya más lentos. Venga, 4'26, 4'37, últimos diez minutos ya para casa, y se acabó el entrene. Cómo cuesta el ritmo A4 o Sub4, y pensar que eso, dentro de unos meses, debería ser el ritmo de maratón. Vamos a flipar el cuerpo cómo cambia, a ver si lo conseguimos, titanes. ¡Qué aire! Tres minutos y medio para terminar. Paso, freno. ¡Qué bien este va con el POP2, eh! ¡Qué maravilla! Ya pinta, ya pinta, ya pinta. Vale, se acabó el entrene, entrenamiento listo, ahí lo tenemos. Lo que voy a hacer es que me voy a duchar, me tapo, porque si no me quedó frío, que hace bastante frío ahora. Y luego ya os cuento el entrene y cómo ha ido. Vale, hasta ahora. Bueno, pues ahora sí, ya estamos en casa, ya estamos duchados, ya estamos así más calentitos. Y bueno, vamos a analizar el entrenamiento. Ya sabéis que teníamos una pirámide, es decir, vamos aumentando el ritmo, mantenemos 20 minutos el ritmo y volvemos a bajar. Si veis mis datos de Strava, ha salido una pirámide perfecta, la verdad que lo refleja muy guay. Tenéis todos los datos a mi Strava abajo en la descripción del vídeo. Y ya sabéis que lo tenéis completamente abierto para que podáis analizar el entrenamiento sin trampas ni cartón. Respecto a la plataforma de coros, vemos el entrenamiento. Nos ha salido 14,38 kilómetros, una hora de ejercicio, a un ritmo medio de 4 minutos 10 segundos el kilómetro. Como veréis, el effort pace, el ritmo de esfuerzo medio, ha sido exactamente igual, puesto que ha sido completamente en llano. Ahí veis un ascenso de 22 metros. La mejor vuelta ha salido en 3,55 minutos el kilómetro. Pulsaciones medias 162, están altas, pero bueno, empieza ya a mejorar la cosa. 1,037 kilocalorías. Y estado de carrera, hoy nos ha salido un 104%. Estupendo. El otro día en el entrenamiento del miércoles, que no grabe vídeo, podéis verlo también, me salió un 98%, me salió justo. Y es porque he notado mucho. Hoy, por ejemplo, cuando he salido a mediodía, no he comido y he comido después, había almorzado más fuerte. Y el otro día empecé a entrenar a las 5 y media, comía a las 3 y media, 4 menos cuarto de la tarde. Y encima una comida pesada, de las que no se deben hacer, con lo cual me noté bastante, bastante pesado en esas series más largas que tenía el entrenamiento del miércoles. Y por eso me salió un 98% justo. Así que hoy, muchísimo mejor. Aquí vemos las zonas de ritmo. Hemos tocado la 2, la 3, la 4 y la 5, sobre todo, con un 33, 4 y 5, es donde está casi todo el umbral de ejercicio. El ritmo cardíaco, una máxima de 174 pulsaciones. Hemos tocado zona 2, zona 3 y sobre todo la zona 4, 69% del ejercicio. Cadencia, fijaros la zona roja, el bloque del medio, que bien ha salido, que se ve que aumentamos mucho más la cadencia. Cadencia media, 185, muy bien, para ser un entrenamiento rápido. Así que muy bien también el tema de técnica de carrera. Longitud de zancada, lo mismo, fijaros el tramo del medio, como sale también, que damos una longitud de zancada mayor. Potencia de carrera tal, la elevación, la temperatura, 18 grados, medidos con el Coros Pod 2. Ya sabéis, va en el pie el sensor de temperatura, con lo cual, perfecto. La aplicación, si os fijáis, nos ha dado 14 grados de temperatura. La aplicación lo coge de una base de datos genérica. El Pod 2 es un sensor de temperatura que va con nosotros y nos mide, pues, precisamente esa temperatura como ha estado. Respecto a lo que ha sido el ejercicio, las vueltas, que también es lo interesante. Bueno, pues, la primera zona, el primer bloque de 10 minutos, ha salido a 4, 26 minutos el kilómetro, dentro del rango. El segundo ha salido esos 10 minutos a 4, 10. El tercero, que es la parte central de la pirámide, 20 minutos, ha salido a 3, 55. También ha entrado dentro del rango, era 3, 52, 4, 0, 3 ese rango. El cuarto, volvemos a tenerlo como el segundo, nos ha salido a 4, 13, dentro del rango también. Lo teníamos ahí entre 4, 0, 3 y 4, 23. Y el quinto, nos ha salido como el primero 4, 28. Y lo teníamos entre 4, 26 y 4, 37. Así que, nada, le he marcado el nivel de esfuerzo moderado. Y bueno, deciros como conclusión final que esos 20 minutos a ritmo de 3, 55, medio, al final noto que me cuesta. Es decir, ahora mismo se supone que esos ritmos, 3, 55, 3, 58, 4, deberían ser, o por lo menos es lo que quiero intentar, el ritmo que quiero llevar en la Maratón de Castellón dentro de 4 meses. Entonces, vamos a ver, pues eso. Porque ahora mismo, si tuviera que hacer una Maratón a este ritmo, muero muerto. O sea, muero en vida directamente. Pero bueno, para eso vamos a entrenar, para eso vamos a preparar. Y eso es lo bonito de hacer este seguimiento, ¿no? De ver un poquito cómo van esos entrenamientos, cómo es la evolución. Maratón, donde hoy día 18 de noviembre no podemos, pues nos cuesta mucho 20 minutos a 3, 55. Y como se supone que con el entrenamiento y con el paso del tiempo, pues esos ritmos tienen que ser los ritmos que llevemos en una Maratón. O sea, que imaginar estarse pues menos de 3 horas así a ese ritmo. Así que nada, espero que estéis aquí conmigo para poder seguirlo, para ir aprendiendo entre todos, consejos, etcétera, etcétera. Ya sabéis, os invito a que os unáis al grupo de Telegram que tenéis el enlace ahí abajo. Ya solamente tenemos un único grupo. Todo ahí unificado, ahí aclaramos dudas, compartimos ofertones. Por cierto, es Black Friday, poneros ahí porque estoy compartiendo unos ofertones que están saliendo realmente increíbles de todo tipo y que merecen muchísimo la pena. Y nada, os espero por ahí por los grupos. Comentario en el vídeo de si queréis más entrenamientos de este tipo que os gustan. Compartidos con el resto de vídeos del canal, lo que queráis. Me lo dejáis ahí que ya sabéis que lo contesto absolutamente todo. Por mi parte nada más, titanes. Nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos aquí en el canal. Hasta otra. Chao, chao. 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 Chao.